A las hermanas patrocinadoras, Isabela aquí, Isabela Huachá y Yolanda Huachá. Un canto que se llama Fit. No, no, Fit, no. Ellas quieren Fit con Wilson Camero. Ah, eso quiere decir Fit. Sí, el canto no se llama Fit. Yo pensé que Fit se llamaba el canto. Venga, hermano Wilson, si no pasa usted, que pase su esposa. A ver, muchachos. ¿Qué canto nos piden? Quieren, contento estoy y como una flor. Ya viste Wilson, ¿por qué los grabaste? La juventud con la vejentud. Sí, señor. Así que hermanos, vamos a cantar con este grupo precioso. Yo pensé que era un canto que se llamaba Fit. Gracias, Wilson. Qué contento estoy. Qué contento. Ahora la flor, como una flor. Esa es otra flor. Como una flor, muchachos. Vamos. Qué bonito. Vamos, Transfiguración. Al suelo vi caer una flor, que el sol fruto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló, y con él muy lejos tierró. La flor se cae, la llena no muere, invito al viento que sola lleve. Más que la palabra de Dios es fiel, guardará siempre y vivirá, mis hermanos reyes. Es probable que hoy me digas así, la vida de bonos a ti, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como un amor. Así soy yo, así eres tú, así eres tú, así eres tú, como vivieran los días hoy. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Vamos, Luis. Vamos a cantar otra vez. Vamos. Vamos, Luis. 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 El tiempo que se la lleve Haz la palabra de Dios en piel Guardará siempre mi vida Mis hermanos reyes Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Pero el tiempo que debilimos aquí Tan corto es que morarlo Así soy yo, así eres tú Como le pinta a los días por ti Pero si quieres la vida Recibir esto en tu corazón Gloria a Dios Gracias Señor, Señor Gracias muchachos Era tremenda también Gracias por ver el video Gracias por ver el video